Ernesto Mason en la entrevista debate con Nacho Castillo calificó como cortina de humo los señalamientos hechos por el actor alcalde de San Salvador Mario Durán de que en la administración anterior se cometieron varias irregularidades en el contexto de las listas de personas que están vinculadas a actos de corrupción reveladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ellos necesitaban una cortina de humo ante lo que salió ayer, cosa muy delicada en contra de... ¿Te refieres a la lista de nombres dados por Estados Unidos? Sí. ¿Y rechazas totalmente las acusaciones de corrupción? Total y absolutamente. Nosotros no solo tenemos una auditoría interna en la alcaldía de San Salvador, tenemos una auditoría externa, teníamos también las auditorías de la Corte de Cuentas de la República. El excedil capitalino dijo sentirse un perseguido político a raíz de los constantes ataques y descalificaciones que según él recibe de funcionarios de gobierno. Si Bukele quiere callarme, pues que me mande a meter preso o que me mande a matar, como hacen sus colegas dictadores en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. ¿Me considero en este momento un perseguido político? Nacho, ¿cómo no voy a ser un perseguido político si publican los medios oficiales y un ministro delincuente, utilizando su cargo, su fuero, sus cuentas oficiales, para publicar la dirección de mi casa e invitar a que me vayan a atacar? ¿Cómo no me voy a considerar un perseguido político si el presidente de la República se da la tarea de atacarme, acosarme, hostigarme y lanzar a toda su gente? Mason aseguró que continuará señalando los desaciertos del gobierno, pero a través de una nueva opción, un movimiento político que creará junto a otras personas. Y no vemos, por lo menos, ninguna señal hacia afuera de intención de cambio de ninguno de los partidos políticos, de oposición que hay en el país. Creo que es necesaria una nueva alternativa, una nueva opción democrática. ¿Cómo se va a llamar? Ciudadanos por la Libertad y la Democracia. ¿Ya hay formulación de estatuto o algo? Sí. Hemos venido trabajando seis meses atrás en eso. He venido hablando con diferentes liderazgos. Este anuncio lo hace el exfuncionario cuando todavía sigue afiliado al partido ARENA. Creo que ARENA tiene que cambiar drásticamente. Y si no lo hace de manera urgente, de manera drástica y de manera rápida, ARENA va a tender a seguirse disminuyendo, incluso a llegar a desaparecer. Yo soy de ARENA y sigo siendo de ARENA. Walter Morán, TCS Noticias.